Hola, soy Matthew Ormelo, el escritor de terror. La película de esta noche es una película mexicana en español llamada No Voltees, 2024. Escrita por Ricardo Avilés, dirigida por Alejandro Hidalgo y protagonizada por Paulette Hernández, Alan Alarcón y Bruno Romagnol. ¿Por qué hago esta reseña en español? Bueno, mi herencia es hispana y dado que la película está en español, pensé que me divertiría un poco. Lo siento si mi español no es muy bueno. Es una película de terror sobrenatural que trata temas familiares de abuso. Las partes buenas son las grandes actuaciones, una historia de terror sobrenatural interesante y retrata muy bien los horrores del abuso familiar. La premisa es que un hermano y una hermana adultas regresan a la casa de su infancia para ver cómo está su madre, que tiene demencia. La casa está embrujada por los recuerdos de su horrible y abusivo padre que ahora está muerto. ¿O no? Las películas algóricas sobre el trauma familiar son una tendencia en el terror en este momento, así que encaja. Los aspectos negativos son que en algunas partes es un poco cliché. El tema es claramente el horror de un padre abusivo y cómo ese abuso puede perseguir a los niños durante toda su vida. También se da a entender la naturaleza negativa de la cultura machista hispana en general y de la cultura machista mexicana en particular. En mi opinión, es un rasgo negativo de la cultura hispana que puede conducir al abuso. El machismo, sí. En general, es una película de terror bastante buena y ahora está gratis en 2B, 2B Horror. Vale la pena verla. Gracias por verla y por favor echa un vistazo a mi trabajo. Soy Matthew R. Miller, el escritor de terror.